La lancha de tiempo 4, 3, 3, 4 4, 3, 4 Ya lo veíamos Ya Ya lo veíamos Y ya lo veíamos Y ya lo veíamos Lo contaban 4, 3, faltaba uno No más Ya Pa' que entre Y pa' que 4 Ya pasan Y ya lo veíamos Ya pasan Y es lo que vuelve Para bien Para más Pero ya lo veíamos La gran 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 Y ya lo veíamos Bien Bien Vení a campear Mi febato ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!